¿Qué es la biografía 1, biografía 1, biografía 1.0, biografía 1.10, biografía 1.12? ¿Cómo construyes el trabajo? Lo construyes siempre desde ti mismo, desde tu vivencia, desde lo que eres, desde lo que te ha pasado. ¿Qué tal? Yo, 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 yo. Peña 3, Mix, ¡Gracias! 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 El intentar contar algo, pues para contar ya está la literatura o está el cine, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es otro mecanismo, es ese mecanismo de fluir, ¿no? De que fluye a través de ti lo que tú eres, pero no estás narrando, no estás contando, no estás... O sea, hay ciertas personas que pueden caer en una narración que yo creo que es contraproducente. ¡Gracias! 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 Ba touching Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La adrenalina es fundamental, supongo que eso también es lo que nos hace ser un poco adictos a la performance, debe haber ahí esa descarga de adrenalina que uno la necesita cada cierto tiempo.